Las reformas a la ley electoral son necesarias y urgentes, afirma la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya. Yo creo que eso se puede hacer mucho antes, cuando hay voluntad política. Hay muchas cosas ya escritas sobre el tema de las reformas. Hay un grupo de propuestas de reformas a la ley electoral que incluso las ha presentado públicamente y hay muchísimos estudios que hemos realizado, muchísimos interesados en esto. O sea que hay todo un fundamento de propuestas jurídicas de reformas que simplemente es tomarlas, ponerse de acuerdo y hacer estas reformas. Pero obviamente la voluntad política es absolutamente indispensable porque las reformas a la ley electoral las aprueba la Asamblea Nacional. Pero si tomamos en cuenta que han habido acuerdos entre el gobierno, con sociedad civil y con partidos políticos de que se realicen estas reformas a la ley electoral, que han habido acuerdos con la Organización de Estados Americanos, incluso los han estado asesorando para poder hacer estas reformas, yo creo que podríamos tener estas reformas a la ley electoral lo más pronto posible, este año mismo. Estamos en octubre nada más, ya podemos hacerlo perfectamente entre ahorita y diciembre, de manera que podamos en Nicaragua realmente celebrar lo que llamamos muy jubilosamente una fiesta cívica y no tengamos realmente hechos más bien que lamentar. Las reformas a la ley electoral en Nicaragua son absolutamente necesarias, importantes, urgentes. Celaya menciona cuáles son esas reformas que urgen y que deberían de realizarse este año y no esperar hasta en mayo del otro año, fecha en el cual la OEA emplazó a este gobierno para realizar las mismas. Una de las más importantes es el tipo de Consejo Supremo Electoral que va a administrar esta elección. Esa es indispensable. El otro gran tema de fundamental importancia es la que sea inclusiva, la posibilidad de que los partidos políticos puedan participar en forma completamente libre, democrática. Lo tercero es todo el aparataje técnico para efectos de que el ciudadano nicaragüense tenga su cédula de identidad, conozca cuál es su padrón electoral y que haya la fiscalía de los partidos políticos para que esté observando de primera mano lo que está pasando en cada una de las juntas receptoras de votos porque las juntas se ganan, las elecciones se ganan o se pierden en la junta receptora de votos que es donde el ciudadano va a depositar nuestro voto. Y la observación electoral nacional e internacional es absolutamente indispensable en casos como los nuestros, donde hay tanta suspicacia, donde hay tantos problemas y que nos han antecedido realmente situaciones en las elecciones, en las últimas elecciones realizadas que no han sido dignas de su nombre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.